Martín Valiente La más sensacional y fantástica serie de aventuras escritas para la radio por Armando Couto protagoniza Arquímedes Rivero intervención estelar de Rosita Vásquez y el más nutrido reparto de estrellas de Hispanoamérica Dirige Luis Salazar Y ya con ustedes un nuevo capítulo de Martín Valiente El ahijado de la muerte Nos hemos quedado a oscuras Se apagó la antorcha Ay, madre mía La, 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 la linterna Déjeme agarrar la linterna Ay, se me cayó Ay, madre mía, se apagó la linterna Es eso Bien, está ahí Bien En medio de la oscuridad más tenebrosa El monstruoso globado mudo se abalanza sobre la hermosísima guampanita Y la negrita barroventeña Que gritan asustadas Y retroceden al ver la silueta deforme Del ser Y sus dos ojos que brillan como dos brazos de carbón encertidas Martín Valiente siente que le duelen todos los huesos de su cuerpo Por la brutal paliza que le dieron los sanguinarios águilas negras Pero sacando fuerzas de donde lo tiene Se levanta de un salto del cápere Y clava sus ojos azules en la mole que se le viene encima Con los brazos levantados Sea lo que sea Tengo que detenerlo para salvar la vida de estas muchachas Que han venido a ayudarme y saber que soy ¡Apártese muchachas! ¡Déjemelo a mí! ¡Apártese! ¡Voy! El joven y apuesto Martín se encoge como un resorte Y sale disparado como un arieto humano Con su cabeza apuntando más abajo de los dos puntos de fuego Que avanzan como suspendidos en la oscuridad Del tétrico calabozo de la fortaleza de las águilas ¡Apártese! El cabezazo ha sido tremendo Los 90 kilos del atlético médico recién graduado Se han enterrado como una bala de cañón En la peluda barriga del monstruoso aludo jorobado Que sale despedido por los aires Con los ojos claros y sin vista Soltando el afilado cuchillo de carnicero Y rebotando contra una de las paredes del calabozo Con un saco de batata ¡Rápido muchachas! ¡Salgan del calabozo! ¡Antes de que sea demasiado tarde! ¡Rápido! ¡Que ese monstruo ya se está levantando! ¡Ay señorita! ¡Señorita! ¡Agárenle la linteta y vámonos de aquí volando! ¡Volando volando! ¡Ay Petrina! ¡Es que yo no quiero dejarlo solo! ¡Yo quiero ayudarlo! ¡La mejor ayuda que puede darme señorita! ¡Es ponerse fuera del alcance de este monstruo! ¡Ay señorita Rosalina! ¡Háganle caso! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Mira amigo! ¡Yo no sé quién eres! ¡Ni por qué me atacas! ¡Pero yo tengo que defenderme! ¡Toma! 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 El monstruoso mudo jorobado atacaba pesadamente con sus dos peludos brazos levantados y Martín Valiente a pesar de su debilidad se movía fácilmente de un lado a otro y entre sus manos salían disparadas con gran velocidad y con una potencia tremenda estrellándose contra el cuerpo del jorobado ¡Ya tengo la lista! ¡Estamos de aquí señorita Rosalina! ¡Huyá! ¡Sí Petrina! ¡El ruido de la lucha puede atraer a los guardianes! ¡Rápido los peruanos! ¡Corran! ¡Que algo está pasando en los sóteros del castillo! ¡Vengan mis poderosos águilas negras! ¡Y traigan unas torcas encendidas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Caramba señorita! ¡Tamos a la... ¡Si nos pelea el chingo nos agarre su nariz! ¡No huele! ¡Y si nos encuentran aquí estamos perdidas Petronidas! ¡Corre! 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 ¡Viven! 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 La lindísima huerfanita y la alegrita de Barlovento apenas tuvieron tiempo de esconderse detrás de un gran pilar cuando todo el pasillo y el sucio calabozo se iluminaron como si fuera de día con las llamas de las antorchas que traían los temibles águilas negras. ¡Todos vieron al apuesto gigante como un dios de bronce levantar por encima de su cabeza al monstruoso jorobado y darle vueltas! ¡Cuidado! ¡Cuidado que nos lo va a tirar encima! ¡Ahí le va su sucio amigo! El apuesto y atlético Martín Valiente lanzó fuera del calabozo al mudo jorobado y este cayó sobre el comandante Atila y sus secuaces las águilas negras totalmente loqueados. ¡Sucio catire! ¡Si no fuera porque nuestro amo y señor te quiere vivo! ¡Ahora mismo te hacía fusilar, maldito! ¡Doctor Moreno! ¡Mándeme, comandante Atila! ¡Encárguese de curar a este sucio catire y dejarlo como nuevo para mañana! ¡Pero eso es como gastar pólvora en chamuró! ¿Para qué lo voy a curar si mañana van a matarlo? ¡Haga lo que le digo, matasanos! ¡Y no se meta en lo que no le importa! ¡Entendido, viejo loco! ¡Sí, sí, sí, mi comandante! ¡Claro que entendí! ¡Enseguida corro a curarlo! ¡Enseguida! ¡Ustedes, mis poderosos águilas negras, monten guardia hasta que amanezca! ¡Sí, señor! ¡Y al que se acerque, le disparan primero y pregúntan después! ¡Sí, señor! Doctor Moreno entra al calabozo y se acerca con paso cansado hasta el catre, donde se ha dejado caer medio muerto por el esfuerzo realizado, el apuesto y atlético Martín Valiente. Amo sucio catire, prepárate que voy a curar tus heridas por orden de nuestro amo y señor, el todopoderoso Aureliano Bobes. ¡Déjeme, doctor! Aunque me desangre, no quiero deberle favores a ninguno de ustedes. Todos son unos seres despreciables, unos esbirros a las órdenes de ese loco que se llama Aureliano Bobes. ¡Rebelde y fogoso, como todos los jóvenes! Yo también en mi juventud me hubiera comportado como tú, pero ahora soy viejo. Tengo calma y espero. Es lo mismo que te aconsejo a ti. Yo no necesito de sus consejos, doctor Moreno. Parece mentira que un profesional de la medicina, un hombre que debería dedicar su vida a salvar vidas, esté a las órdenes de ese tirano, de ese asesino sin entrañas. Déjame ayudarte, muchacho, que yo soy tu amigo. ¿Qué ha dicho usted? Disimula, Martín. Esos malditos águilas negras no vayan a sospechar nada. Sucio cachire, he dicho que te dejes curar. Son los deseos de nuestro amo y señor y sus deseos son órdenes. Procura mantenerte con vida, muchacho. Sí. Que yo buscaré la forma de ayudarte a escapar de este infierno. No me engaña, doctor. No, muchacho, no te engaño. ¿Qué ganaría con eso? Y ahora, bájate los pantalones que voy a ponerte una inyección antitetánica. ¿Por qué expones su vida ayudándome, doctor? Es una historia muy larga que ya sabrás a su debido tiempo. Ahora lo importante es curarte bien para que mañana estés en condiciones de resistir las horribles torturas a las que con toda seguridad van a someterte. Y recuerda, muchacho, no te rebeles ni te sacrifiques inútilmente. Resiste todo lo que puedas para que llegues con vida a la noche. Entonces te traerán nuevamente a este clavoso y habrá llegado el momento de escapar. Confía en mí, Martín Valiente. Confía en mí. No sé por qué, doctor, pero voy a confiar en usted. No sé ni cómo, pero estoy seguro de que usted me va a ayudar. Y perdone lo que le dije cuando entró usted a este calabozo, doctor. No, no hay de qué, muchacho. Y ahora me voy. Y no se te olviden mis recomendaciones. Resiste todo lo que puedas. No importa lo que te hagan. Pero tienes que llegar vivo a la noche. Tienes que vivir para escapar de aquí, Martín. Mañana en la noche yo te sacaré de aquí. Mañana en la noche. ¡Atención, águilas negras! ¡Ábranme el calabozo que ya terminé de curar a este sucio catire! ¡Y lo dejé nuevecito para que nuestro amo y señor se divierta con él mañana! Y echó a caminar medio encorvado hacia la puerta del calabozo. Una espesa barba blanca le hacía parecer más viejo de lo que era. Volteó a mirar al joven Martín Valiente y le picó uno de sus ojos en señal de complicidad. Ese hombre, ese doctor Moreno me inspiró una gran confianza. Me curó con esmero y cariño. Como si yo fuera familia de él. Es simpático el viejo. Y tiene los ojos azules como yo. Bueno. Ahora debo descansar un poco porque he tenido una noche muy agitada. Vaya noche, madrecita. ¿Y quién será esa muchacha llamada Rosalinda que vino a ayudarme? ¿Quién será San Martín de Corres? ¿Quién será? ¿Y qué linda es la condenada? Preciosa. Parece una princesita de esas que salen en los cuentos de las mil y una noches. Y se llama Rosalinda. ¡Ah! Rosalinda. Me dormiré pensando en ella. ¿Quién será? ¿Y qué hacen esta fortaleza de las águilas? Rosalinda. 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 Pobrecito, madrina. Pobrecito. Hija, lo que has hecho es una locura. ¿Cómo se te pudo ocurrir semejante barbaridad? Yo se lo dije, mi doña Magdalena. Yo se lo dije y ella no me hizo caso. Yo se lo dije que si nos agarraban allá abajo, nos raspaban sin seco chinita. Ay, tenía que ayudarlo, madrina. Y lo hice. Y no estoy arrepentida. Y si no hubiera sido por ese monstruo que llegó, todavía estaría con él allá abajo. Ay, mi doña. Llegó en mozazo el muchacho. Y qué fuerza tiene. Ay, si usted lo hubiera visto peleando con el orangután ese. Ay, y yo creía que estaba viendo una película de Talzán luchando con un gorilota de esos que andan en la selva. ¿Están seguras de que nadie las vio? Seguras, madrina, seguras. Nosotras nos escondimos detrás de un pilar. Y cuando esos miserables águilas negras estaban distraídos viendo la pelea de Martín con ese ser monstruoso, aprovechamos para salir sin que nos vieran. Ay, pero primero vimos como el catire levantó al monstruo como una plumita y se lo tiró encima al comandante Atila y a sus hombres. Ay, fue chéverísimo. Fija el escándalo, Petronila, y vete a acostar que ya está amaneciendo. Ay, sí, sí. Enseguida, doñita. Enseguida me voy a acostar. Ay, voy a caer como una piedra en mi cama porque estoy muerta, cansancio. Y tú también, hijita. De qué acostar, que no has pegado un ojo en toda la noche. Sí, madrina. Me voy a acostar y pensaré mucho en él. Olvida a ese muchacho, hija. Desgraciadamente, está condenado a morir. No, madrina. Ya nunca podré olvidar a ese hombre. Siempre recordaré su cara y su voz. Y sus ojos azules que me miraron como nunca lo habían hecho. Martín. 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 Asqueroso catire Párate de ese catre Y camina Que ya ha llegado tu hora Que te levantes Te digo Mocho canalla Miserable pata de palo Ahora verá Suéltame El apuesto y atlético Martín Valiente Ha agarrado al cruel mocho Barrabá por la pata de palo Y le da vueltas por encima de su cabeza Y ya se disponía a estrellarlo Contra una de las paredes del calabozo Cuando vio la figura del doctor Moreno Haciéndole señas con la cabeza Y el joven comprendió Tengo que soltar a este canalla Sin hacerle daño Porque de lo contrario Me darían una paliza entre todos Y yo necesito llegar vivo a la noche Para tratar de escapar de aquí Con la ayuda del doctor Moreno Suéltame miserable catire Ponme en el suelo Te arrepentirás Suéltame Está bien Está bien Está bien Mocho Barrabás Tú ganas Pata de palo Voy a soltarte así Veo que ya estás entrando en razón Si te portas como un niñito bueno Puedes durar unas horas más con vida Camina Sucio catire Camina que nuestro amo y señor El ilustrísimo Aureliano Bobes Está esperando por ti Y que tiene preparada una gran sorpresa Camina Camina De modo que nuestro amigo Martín Puso fuera de combate al terrible mudo jorobado Si mi señor Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos Claro estúpido No lo iban a ver con los míos Perdone amo No quise molestarlo También me dicen que el mudo jorobado Está medio loco Pero ya casi no ve amo A nosotros pues No nos reconoció Ese mudo jorobado Es un peligro allá abajo Comandante Atila Creo que mis pececitos caribes Están en ayunas ¿No? Bien ¿No te parece que ya es hora de que le des su desayuno? Bueno mi amo Ordenaré que le echen un becerro No comandante Atila Esta vez mis queridos pececitos caribes No van a desayunar con un becerro Entonces Les echo un cochinito gordo y mantecoso amo No comandante Atila Tampoco les eches un cochinito gordo y mantecoso Entonces ¿Qué les doy a sus peces caribes amo y señor? Ya los tibitos que trajimos de coro se acabaron ¿Qué te parece comandante Atila? Si bajas al sótano de la fortaleza Y buscas al mudo jorobado ¿Al mudo jorobado? Sí comandante Atila Tal vez el querrá servir de desayuno a mis adorables pececitos Devoradores de hombres y animales Su carne no será tan sabrosa Como la de un becerrito O un cochidito gordo y mantecoso O los chivitos de coro Pero algo es algo ¿No crees? Sí mi amo Hoy sus pececitos caribes Desayunarán con el mudo jorobado No será Faisán Pero tampoco es cartón-piedra Tú lo has dicho comandante Atila Tú lo has dicho Bueno y ahora vete Vete que mis queridos pececitos Ya deben estar hambrientos Sí Corro a cumplir sus órdenes Ilustrísimo amo Corro a hacerlo Buenos días hermanito Te veo muy contento hoy Ey no es para menos hermanita Porque se me está ocurriendo una idea maravillosa ¿Acaso todavía no se te ha ocurrido la muerte que vas a darle al tal Martín Valiente? No No hermanita Todavía no Pero estoy pensando que hoy podríamos divertirnos mucho A costillas de él Déjame sonar el gom para llamar a uno de mis servidores Ajá sí ¡Fungo! 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 Ordenar a mi señor Usted mandar Y vos no Obedecer Llévate un par de camiones con algunos águilas negras Y ve al pueblo de Santa Rosa Y trae los llenos de esos malditos campesinos Para que vean a su vengador El célebre Martín Valiente Que va a morir destrozado Descuartizado por dos caballos salvajes Ya va hago Usted mandar Y el negrón de Bongo Obedecer Salgo enseguida para Santa Rosa Salgo enseguida Dos horas más tarde El gigantesco negro africano Bongo Comandante de los temibles águilas negras Regresaba con los camiones Repletos de los asustados habitantes De Santa Rosa Y los hacían tomar asiento En las tribunas De la manga de coleo De la fortaleza de las águilas Todos se preguntaban Para qué los habían llevado hasta allí Cuando de pronto Vieron subir a la tribuna presidencial A toda la familia del tirano Aureliano Bóvez Con él a la cabeza Vestía todo de negro De la cabeza a los pies Y a su lado Tomada de su brazo derecho Iba la despampanante rubia De ojos verdes Su hermana Cleopatra Con su inseparable Pantera negra Siguiendo de los pasos ¿Para qué nos habrán traído Esta manga de coleo Ernestina? No lo sé Crisanto Pero el corazón me dice Que esto Tiene algo que ver Con nuestro hijo Martín Dios quiera Que no sea para nada malo Ay Crisanto No bueno se le puede ocurrir A ese chacar Sin entraña Cío cállate Que Aureliano Bóvez Va a hablar Cállate mujer ¡Atención habitantes De Santa Rosa! ¡Atención! Les he invitado A venir hasta mi manga De coleo particular Para que presencien Algo realmente maravilloso Van a ver saltar En pedazos Por los aires El cuerpo De Martín Valiente Te lo dije Crisanto Te lo dije Cállate mujer Cállate ¡Oh Dios mío! ¿Qué irá a hacerle Ese asesino a mi hijo? Cállate Ernestina Cállate Mi querido pueblo De Santa Rosa Nuestro rubio Sansón Va a aparecer Dentro de pocos momentos Encadenado por los brazos A dos potros salvajes ¡No! ¡No Dios mío! ¡No! ¡Silencio! ¡Sucho profesorio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que está hablando Don Guillermo López! ¡Subamos señor! Martín Valiente Ya está condenado Martín Valiente Morirá descuartizado Partido en dos Con olla miserable ¡Mil veces maldito! ¡Maldito! Ernestina Cállate por favor La gran puerta que daba al fondo del castillo de las águilas se abrió Y por ella salieron agarrados por veinte o treinta águilas negras Dos briosos potros salvajes Más atrás encadenado y estudiado por otros cuarenta pasiverosos Todos vestidos de negro y con mortíferas ametralladoras Con su musculoso cuerpo bronceado por los rayos del sol Como un titán de bronce El joven y apuesto Martín Valiente Caminaba con la frente en alto Valeroso Hacia una muerte horrible Pronto llegó al centro de la manga de coleo Cuando... ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Agárrenla a esa vieja! ¡Agárrenla! ¡Hijo! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! Madre Madre querida Me duelen más tus lágrimas Que todo el daño que pueden hacerme estos carayas Estos asesinos No llores madre No llores ¡Apártenla a esa vieja del condenado! ¡Apártenla! ¡Quítese de aquí señora! ¡Que está devorando el espectáculo! ¡Quítese! ¡No me queme! ¡No me queme! ¡Madre! ¡Dejen a mi madre canalla! ¡Dejen a mi madre canalla! ¡Miserables! A la sufrida doña Ernestina se la llevaron arrastrando por los cabellos Y el joven médico recién graduado se mordió a los labios de rabia y dolor Hasta hacerlo sangrar Todo esto me lo pagarán canallas ¡Miserables! ¡Juro que he de vivir para vengarme! ¡Juro que he de vengarme! ¡Camina sucio catire! ¡Que tu hora ha llegado! ¡Camina! Segundos después Comenzaba el calvario para el apuesto muchacho de ojos azules Estaba en el centro de la manga de coleo con los brazos en cruz Y encadenado cada uno a un brioso potro salvaje Sus poderosos músculos estaban todos en tensión Listos para el supremo esfuerzo Cuando dos águilas negras azotaran a los caballos con centros látigos Para que estos saltaran enloquecidos y le arrancaran los brazos del cuerpo El sanguinario y sádico Aureliano Bómez Todo vestido de negro como el mismísimo demonio Levantó el brazo derecho y dio la señal ¡Ya mis poderosos águilas negras! ¡Azotan a los caballos! ¡Ya! Morirá descuartizado partido en dos por los potros salvajes El apuesto y atlético Martín Valiente O por el contrario logrará salvarse para vengarse del abominable verdugo de Santa Rosa Aureliano Bómez y sus esbirros ¿Quién es el misterioso anciano de la barba blanca llamado el doctor Moreno? ¿Y por qué ayuda al hijo de doña Ernestina? ¿Y cómo llegará a convertirse Martín Valiente en el fabuloso ahijado de la muerte? ¡No se pierda uno solo de los siguientes y emocionantes capítulos de Martín Valiente, el ahijado de la muerte!